Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video para Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabrizio Guzmán Señoras y señores, hoy estamos aquí en colaboración con Panini listos para presenciar lo que será la presentación del álbum de Qatar 2022 un evento bastante bonito, veremos que es lo que nos espera el día de hoy y sobre todo contagiar a todos mis suscriptores con lo que es el ambiente mundialista porque ya se vive el mundial, hoy es año del mundial 2022 y vemos aquí que la gente está emocionada entonces esperemos ver algo más que emocionante dentro de esta presentación como siempre los invitamos a que dejen su like y si que se queden con nosotros comenzamos ahorita con todo Buena mañana, buena mañana, buena mañana, ¿cómo están? qué gusto saludarnos a todos, mi nombre es Ronald Gantes, qué placer acompañarles en un día único me acompaña mi querido Colón estoy muy feliz, Bolcanchito Bolcanchito, ¿cómo estamos? señores, señores, buenos días, bienvenidos a una de las conferencias de prensa más esperadas por todos los fanáticos del fútbol 4 años, 4 años para este momento 4 años para este momento el mundial inicia hoy porque inicia con Panini gente así que ese aplauso a todos, por favor, bienvenidos, gracias por acompañarnos tomen asiento y esta es la sorpresa que les tenemos esto es algo que por primera vez Panini lanza a nivel mundial el sticker extra ¿qué significa esto? van a haber sobres especiales que no van a traer solamente 5 estampas esos sobres van a venir con 6 estampas ¿por qué? porque va a venir el sticker extra este sticker extra es de 20 jugadores los cuales van a estar en 4 diferentes tonos o colores diferentes ¿qué significa esto? le puede por ahí salir Luka Modric en color beige o me puede salir Luka Modric en color bronce gold o silver entonces yo puedo conexionar 4 diferentes tipos de Luka Modric y así va a ser con 20 jugadores que se han seleccionado para que puedan ser las leyendas o los rookies que se han preparado para esto bueno señores y señores el evento de Panini estuvo bastante bonito explicaron cómo funcionó todo el álbum del mundial cómo va a funcionar las nuevas estampas que trae y muchas iniciativas más incluso van a haber premios para todos aquellos que estén interesados ingresen a las distintas redes sociales de Panini para que estén interesados de todo esto pero bueno agradecemos desde ya al Grupo Colección de Guatemala por la invitación y bueno ¿qué cosa nos regalaron? porque nos regalaron cositas aquí lo pueden ver y bueno nos regalaron el álbum obviamente miren bonito, hermoso, precioso y como lo dicen aquí álbum obsequio únicamente obsequio no está en venta es único en su clase y lo vemos aquí está bellísimo, está hermoso obviamente está vacío tengo que conseguirle las estampitas pero también hay que decirlo mi socio, mi camarógrafo que está aquí ahorita grabando él se ganó una caja de estampas haciendo baile no supo quién era el máximo anotador de la selección argentina pero no importa entonces las cosas que regalaron tenemos esta bolsa promoción no pagada de insistir y bueno también una taza que está precioso todo esto nos dio el Grupo Panini aquí en Guatemala que es colección a Guatemala y también como no una camisola del Mundial eso es lo que tenemos con todos los patrocinadores que tendrá esta Copa del Mundo esto es lo que viene en la bolsa esto es lo que nos regalaron de verdad muy agradecido con la atención del Grupo Colección a Guatemala y también en este hermoso recinto que es el Peri Roosevelt la verdad un bonito evento nos atendieron de perfecta manera nos dieron de comer nos dieron premios una actividad demasiado bonita y le recomiendo al 100% que compren su álbum del Mundial creo yo que va a ser algo impresionante lo pueden llenar de verdad creo yo es una actividad muy bonita que ustedes pueden aprovechar ya sea con amigos con familia pero como lo decían los mismos de Panini ahorita arranca el Mundial así que pongámonos las pilas ahorita va a arrancar el Mundial con esto con el álbum del Mundial arranca la fiebre mundialista yo desde ya estoy metido va a llenar el álbum del Mundial lo más antes posible así que pongámonos las pilas agradecemos que hayan visto este pequeño video y bueno ¿qué opinan ustedes? ¿ya se compraron el álbum? ¿no se lo han comprado? nosotros lo leemos en los comentarios como siempre denle me gusta y no olviden suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!